La música popular, el vallenato y el reggaetón se podrán escuchar y bailar en las fiestas de la vaca en la torre, una buena opción para el cierre de vacaciones. Tenemos también artistas de estatura departamental, nacional e internacional, tendremos la compañía de Jessy Uribe, Fernando Urbano, Luis Miguel Fuentes, Andy Rivera, en fin, un sinnúmero de artistas que nos van a alegrar las fiestas. Sonido sobre ruedas, cabalgata y festival de la trova son algunas actividades que se podrán disfrutar en este puente de Reyes Magos. No se nos puede olvidar que Marinilla es la capital cultural del departamento de Antioquia, más de 220 artistas van a estar en tarima de nuestro municipio. Los marinillos esperan recibir a los turistas para gozar de las fiestas populares y culturales, una buena oportunidad para disfrutar en familia y pasar un divertido fin de semana.